Tengo conmigo aquí en el estudio a José Venegas, periodista, analista latinoamericano. José, un placer como siempre conversar contigo sobre esos temas. Gracias, Félix. Encantado. José Mujica, presidente de Uruguay, ex... tiene un pasado guerrillero, un defensor de la legalización de la marihuana. Estábamos ahora viendo el reportaje, 79 años. Es un personaje atípico, ¿no? Dentro de los presidentes latinoamericanos, con cierta irreverencia. ¿Cómo crees que lo va a tratar la historia una vez que no esté allí? Vamos a comenzar por ahí. Bueno, es un personaje singular, ¿no? Y creo que, de alguna manera, representa o está ocupando su marketing, ocupa un lugar especial en un momento muy particular de la historia, donde está la comparación con el régimen venezolano, los países del ALBA. Entonces, es esa izquierda que, a pesar de que tiene un pasado violento... Yo no me lo puedo olvidar, al pasado violento, por más que ahora sea un viejito simpático, ¿no? Y que dé esa imagen... Se ha tratado de vestir de demócrata al final de la vida. Sí, pero yo pienso en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Y creo que hay algo de eso en este buenismo latinoamericano identificado con la izquierda, y que juega esto de nosotros no somos. Ahí quería ir. Dentro de la izquierda latinoamericana, ¿dónde lo situamos? En una izquierda más de centro, no está definidamente abierto en los países del ALBA, no lo está. Pudiéramos ponerlo con la izquierda brasileña, con Lula, no sé, con Bachelet, tal vez, el mismo Ollanta Humala, una izquierda europea, ¿crees que por ahí va? ¿O hay un doble discurso y es, no estoy abiertamente a favor de Chávez y su grupo, pero beneficio de ellos? Yo tuve la oportunidad de preguntárselo específicamente, antes de que sea presidente. Digo, no, yo no voy a ser Chávez, efectivamente no es Chávez. Pero esa es una posición muy cómoda, no es Chávez, no es Maduro. Es muy fácil no ser Chávez y no ser Maduro. Ahora, en cuanto a ubicarlo en la izquierda latinoamericana, yo ya no sé qué es la izquierda latinoamericana. No sé si es socialismo, si es nacionalsocialismo, si es nacionalismo, es una mezcla, ¿no? Es un sincretismo, me parece a mí, de todas las prácticas peores de la política. Totalmente, el mismo Fidel Castro desde el principio de la revolución perdió totalmente el norte de su izquierda. Es cualquier cosa, o sea, el mismo chavismo para mí es muy parecido al nazismo y, por supuesto, el castrismo está aliado al nazismo y esto es incompatible. No, jamás ha sido incompatible. Es un éxito la propaganda de la izquierda pensar que los nazis estaban en el otro extremo, lo cual es falso, ¿no? Pero la Mujica sí es particular y explota un poco esa imagen de casi de ingenuidad y de pobreza y de buenismo, que yo creo que están en el ámbito de las cosas sentimentales y no de la racionalidad política. Por el sentimentalismo la democracia puede morir, me parece a mí. Entonces ahí es donde veo el peligro, ¿no? Vamos a ver, a hablar del tema de la marihuana, de la legalización de la marihuana. Primero, sus declaraciones. El caso de la marihuana que hablábamos no es la marihuana. El problema no es la marihuana. La marihuana es una plaga, como es el tabaco. ¿Quién va a decir que el tabaco es bueno? ¿Y cuánto fuma? Y no podemos evitar de que fumemos. Hay tantas cosas. La marihuana también es una plaga. Ninguna adición, salvo la del amor, son recomendables. Por lo tanto, pero están ahí. El problema es lo que hay atrás de la marihuana y el narcotráfico. Si lo dejamos en la clandestinidad, le arreglamos a un mercado. ¿Qué defendemos nosotros? No, que se haga cargo el Estado. Y tú sos consumidor, estás registrado, acá tenés una dosis. Si te estás pasando, te controlo. No, mijito, marcha al hospital, usted se tiene que atender. ¿Le crees esto es una cruzada social, económica, política? No, creo que en eso es sincero en el sentido de que piensa que este es el camino y que se anima a pensar eso y a llevarlo adelante. También por las circunstancias de que Latinoamérica tampoco forma parte principal de la agenda de los Estados Unidos y es capaz de hacer esto y sin embargo mantener una buena relación. El problema de fondo no lo va a solucionar por el problema de la marihuana. Probablemente el Estado termine destruyendo la marihuana. Como él dice, tiene esa capacidad. Forma parte de una discusión mucho más profunda. Me parece que en el fondo esto es frívolo y que arranca, por lo menos da una oportunidad de una apertura de discutir el problema de fondo. Hay todos los pensadores, José, inclusive el caso del premio Nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa, que está apoyando también el tema de la legalización. Va mucho más allá. Yo coincido, inclusive, yo iría mucho más allá. Yo creo que no es responsabilidad del Estado decir qué es lo que la gente tiene que consumir. Pero es muy largo, muy profundo el asunto. Pero creo que este aspecto de Mujica tiene el permiso del personaje que es para plantear esta discusión. Hay otro tema controversial, pudiéramos decir, sobre todo aquí en el sur de la Florida. El embargo a Cuba le ha pedido recientemente al presidente Barack Obama el fin de las restricciones al régimen de La Habana. Claro, no le ha pedido a Castro el fin de la dictadura. Hay un problema que tiene que ver con una cosa que está en los países centrales, que parece no aprendemos. Esto mucho tiene que ver con el bloqueo a Cuba. Es hora de terminar con esa música. Nos pusimos viejos. Estoy de acuerdo que es tiempo de acabar con esa música. Eso sí es cierto. Pero él nada más que lo está viendo de una manera. Ahí vamos a poner que hay un embargo, pero hay un embargo que va en dos vías. Sí. Él le llama bloqueo, ¿no? Él le llama bloqueo. Sí, en Cuba le llama bloqueo también. Y yo lo que lamento es que su pedido... Que nunca ha existido un bloqueo. No, nunca ha existido. El bloqueo como tal nunca ha existido. No es un bloqueo. Está claro eso. El bloqueo incluso es un acto de guerra. Claro. Acá lo que estamos hablando es de un embargo y yo lo que lamento en este caso de Mujica es que yo creo que es una simpatía por Cuba y por el régimen cubano lo que lo lleva a pedir esto. Y no el hecho de decir, bueno, el embargo no ha dado resultado. Supongamos que ese es un argumento válido, ¿no? Para discutir. Pero hay una cierta simpatía y una complacencia. Me parece que eso es una pérdida. Y más de una persona que tiene ese pasado, repito, que nosotros lo olvidamos porque da esa imagen del viejito bueno que también la vende, pero yo no me lo olvido. No me olvido de la gente que es capaz de hacer ciertas cosas. Si la gente no cambia, ¿no? Puede que cambie, pero digo, tiene que expresar ese cambio, un arrepentimiento. No de repente vender que es el hijo de Papá Noel, ¿no? Me parece. Vamos ahora a hablar sobre su posición con relación a los niños sirios. Hay otras declaraciones al respecto. Lo importante no está en lo que nosotros podamos hacer, por favor. Lo importante es que nosotros empezamos a convocar al mundo internacional que se haga cargo. No podemos evitar una guerra. Pero ¿qué hacemos? Le tiramos unas bolsas de rojo, un poco, le dicen, ¿por lo que se arreglen? Me parece que la humanidad tiene recursos como para hacer algo como más. Lo que quiero es suscribir un gesto como para convocar internacionalmente, vamos a dar una mano. No podemos evitar la guerra, por lo menos vamos a atender, vamos a atender a los niños. Sin duda, y me parece bien, está tratando de vender la imagen del abuelo humanitario. Y con cosas que uno tiene que, digamos, de alguna manera apoyar y decir, están bien, ¿no? Hay cosas que realmente uno puede coincidir. Tampoco uno se tiene que poner del otro lado y decir, voy a condenar o desconocer o no darle el valor a cualquier cosa que diga Mujica. Pero yo lo encasillaría ahí en esta particular circunstancia de Latinoamérica con el mal ejemplo como referencia y también una ausencia de la política exterior norteamericana en la región que hace que haya un intercambio de esto de los presos de Guantánamo porque entre carne ovina con hueso. Son cosas, si bien la diplomacia se maneja con intereses, digamos, hay intereses altos, medianos y muy pequeños también, ¿no?